Hay una esperanza, pero eso a veces tal vez no se termina nunca, siempre dicen que hay una esperanza, hay que tener fe que funcionen, pero hasta el momento se mantiene como la anterior vez, ya tuvimos alguna información, no hay hasta el momento. No hay plata, no hay dinero, se mantiene lo mismo en Bermejo, aquí en el Portillo también, así que no hay ningún movimiento hasta el momento. Los productores de cítricos a nivel departamental aseguran que las plantas procesadoras, tanto en el Portillo como en el municipio de Bermejo, no funcionan por falta de materia prima y la intervención de las instituciones públicas para poner en funcionamiento estos importantes proyectos. Me tinga que no va a haber porque sigue el cuento que no hay dinero, así que ahí estamos esperando, menos mal que ahora este año, bueno, no hay mucha fruta y el precio más o menos se ha mantenido, está la gente, está vendiendo lo que tiene, lo que ha producido, pero también está llegando la sequía, ya por emburosuto de esa parte. Varios de los productores trabajan en nuevas alternativas productivas, ante la dejadez de las instituciones públicas de poner en marcha las plantas procesadoras de cítricos en Tarija. Como en el campo siempre uno pone varias cosas, en algunas acertamos, en otras no, pero generalmente ahí damos vueltas. En sí, la gente está ampliando algunas parcelas, están poniendo más cítricos, otros están poniendo otros productos, por ejemplo el tema de palta están poniendo también, así que ahí estamos, dando vueltas para poder seguir empujando el carro.